El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pues tuya nos muestras un reflejo parcial Y huyas por las noches, corazón, eternidad La paz por las noches, pues me atrae el mar La paz por las noches Buscas entender el tiempo Desarmas relojes para ver Y en su interior el mecanismo ayuda A descifrar Y huyas por las noches, corazón, eternidad La paz por las noches, pues me atrae igual La paz por las noches, pues me atrae igual La paz por las noches, pues me atrae igual